Y yo lo seré prestando desde todos los hombres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesarat. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban juntas a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tantos las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego, llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo nos regalan a nosotros un viaje en barca, en la barca del Señor. Nos va recorriendo. Empezamos por esa primera lectura sobre el llamado del profeta Isaías. Es lindo entender cómo el Señor llamó a Isaías. Ahorita vamos a entender que el llamado de Isaías coge el mismo camino teológico que el llamado de Pedro en el Evangelio de Lucas. En ese capítulo 6 de Isaías entendemos varias cosas. Primero, cómo nos da el contexto de dónde estaba Isaías. ¿En qué momento? En el momento de la muerte del rey Osías. Pero, ¿por qué es importante ubicarlo? Porque es que Isaías es el que da un orden cronológico a las profecías del Mesías. Nos dice qué viene primero, qué viene después, qué va a ocurrir luego. Y nuestra vida también está llena de esto. Hoy, lo que tenemos que reconocer es que aún para los jóvenes, reconocer que son católicos es difícil. Y lo vamos a entender por qué. Los jóvenes de hoy ya no quieren que les digan, ah, no, mira, es que él va a misa todos los domingos. Ahora, ya no hablemos de los jóvenes que les da por ir a misa más de dos o tres veces a la semana, porque sus otros compañeros jóvenes lo ven raro, lo ven diferente. Pero, mire esto. En España están promoviendo una ley que es una ley que es loca. Si usted reza en España ante una clínica de abortos, a usted le van a aplicar unos castigos como si usted fuera un terrorista, porque usted está en contra de la libertad de matar niños. Esperamos que esa ley no pase, porque es terrible. Y la iglesia católica está viviendo esa incongruencia aún adentro de la propia iglesia. Cuando vemos lo que está pasando en Alemania con ese sínodo que ya el Papa lo prohibió, pero ellos siguen adelante. Esta revolución. Pero cuando vemos la segunda lectura, Pablo, como nos dice, es que tenemos que seguir siendo rectos. Tenemos que seguir siendo hijos de Jesucristo en el Evangelio. Pero es difícil hoy, porque todo el mundo quiere que la iglesia se modernice. Pero, ¿qué es lo que llaman modernizar? Acabar, cambiar, doblegar la doctrina de la propia iglesia. Y es cuando aparece el Evangelio. Mucha gente dice que nuestro cristianismo somos un poco masoquistas porque empezamos a fustigarnos. Soy un pecador, soy un pecador. Ahí no empieza la vida espiritual. La vida espiritual, el primer paso de la vida espiritual, es la gracia de Dios trabajando en nosotros. Ese es el primer paso. El primer paso de Isaías, es cuando él vio el trono de Dios. Y él ve el trono de Dios invitándolo. El primer paso aquí, es el Señor, diciéndole a Pedro, aparta un poco la barca para yo poder hablarle. Mire que el Señor, no le está diciendo, dando una invitación, no. La gracia invade al hombre. La gracia se presenta. Así como a cada uno de nosotros, la gracia aparece. Y él se para en la barca de Pedro. Pero mire, imaginémonos que el equivalente es como si usted tuviera, no sé, una camioneta. De la cual usted vive porque hace ese transporte. Y el Señor no le dice, ¿será que yo puedo usar tu camioneta? No. Trae la camioneta, ponla enfrente de la catedral y abre el platón que yo la necesito para predicar. Da una orden. Pero es una orden con misericordia. Y Pedro lo hace. Acepta la invitación. Pero así como Isaías reconoce que él es un hombre de boca impura y que vive en un pueblo de boca impura, el ángel, el Señor le manda un serafín para que purifique sus labios y pueda profetizar. El primer paso en la vida espiritual es aceptar la gracia de la invitación de Dios. Aceptarlo. El segundo paso que hace Pedro, cuando ve que el Señor es el Señor, reconoce que él es un pecador. La mayoría de nosotros creemos que el primer paso es reconocernos pecadores. No. No reconocemos pecadores cuando aceptamos la gracia. La invitación de la gracia. Eso es muy bonito cuando entendemos todo lo que viven los jóvenes hoy. Hoy los jóvenes se sienten acomplejados por decir que vienen a la iglesia. Los miran diferente. Pero es ese reto de ir poco a poco aceptando la gracia. Aquí viene una invitación del Señor. Y el Señor nos invita a esa... Que Él quiere subir a la barca de nuestras vidas. Esto es muy bonito porque Él quiere subir como una invasión de la gracia a nuestras vidas. Al rendirnos a la gracia, nuestras vidas son transformadas. Y son transformadas primero que todo al reconocernos pecadores. Al reconocernos pecadores, que es el segundo paso de la vida espiritual, ocurre la pesca milagrosa. En el Evangelio decía que la pesca milagrosa en el lago de Genezaret, en aquella época, el lago de Genezaret está entre las fronteras de Jordania, Siria e Israel. Es el lago de agua dulce que está más profundo en toda la tierra porque está a 215 metros por debajo del nivel del mar. O sea, ustedes tienen el Mediterráneo aquí y este lago está aquí. 215. Por lo tanto, las épocas de pesca son muy importantes. Y cuando ya no se pescaba en esa temporada del año, ya los pescadores recogían y lavaban sus redes. Y el Señor, cuando termina de predicar, le dice, métete mar adentro y tira las redes. Y Él le dice, Señor, pero si ya lo hicimos toda la noche, no recogimos nada y ya lavamos las redes. Mira que Pedro lo dice con prudencia. No le está diciendo, este hombre nunca ha pescado y no tiene ni idea. Pero ¿cuál es la respuesta de Pedro? Tiraré las redes por tu palabra. Le creo a Dios. No solamente es aceptar la invitación. No es solamente creer en Cristo, sino creerle a Cristo. Por eso Pedro tira las redes y las recoge y tiene que llamar a los otros. Cuando el Señor llamó a Pedro para hacer la cabeza de la iglesia, se dio cuenta que era un milagro y que Él solo no podía, que necesitaba de otros apóstoles, de otros pescadores, para levantar la red, para levantar la iglesia. Eso es lo que es nuestra iglesia católica. Somos muchos tratando de recoger esa red que nos está inundando. Pero cuando vemos, sobre todo en Francia, un país que durante cientos de años luchó por la iglesia católica, hicieron batallas, se iniciaron cruzadas para rescatar los lugares santos en Israel. Y ahora vemos iglesias bellísimas de 400, 500, mil años de antigüedad que las venden porque ya no hay ni feligreses ni sacerdotes y que se convierten en discotecas, se convierten en centros comerciales, se convierten en restaurantes de lujo. Asmodeo es un demonio, el demonio de la diversión y la lujuria. Eso está en la Biblia. El Señor ya lo anunció y está ocurriendo. Isaías lo anunció como vendría el Señor y los judíos no lo quisieron ver. Los fariseos, los escribas no lo quisieron ver. Ahora vuelve el Apocalipsis y nos recuerda. Está ocurriendo y no lo queremos ver. El tercer paso de la vida espiritual es, una vez he aceptado la gracia, he reconocido mis pecados, ¿Cómo purifica a Isaías? Le pone un carbón de la brasa para hacerlo puro, lo que él va a hablar. ¿Cómo nos enseña Cristo que se pone ese carbón? En ese cuartico del confesionario. Ahí nos purifica. Ahí aceptamos que somos pecadores, que somos débiles, que nos caemos una y otra vez, pero allí él nos pasa el carboncito por los labios. Todo lo que confesares con la boca te será perdonado, Isaías. Y el Señor dijo a quién? Pedro, lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Y Pedro llamó a los apóstoles para que le ayudaran con la pesca. El tercer paso de la vida espiritual es la misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Dónde está tu misión? ¿Tu misión es únicamente vender celulares en una tienda y ya? ¿Tu misión es únicamente reproducirte y traer hijos al mundo sin enseñarles quién es Cristo? ¿Tu misión es únicamente vegetar porque no necesitas trabajar? El Señor le dice a Pedro, ven y te haré pescador de hombres. Hoy cuando vemos la historia de la Virgen de Suyapa, que es muy linda, un campesino, un chico que va a limpiar un campo y que se acuesta en el campo y algo le molestaba en las costillas y lo quita y volvía y le molestaba en las costillas y era una pequeña estatuita de la Virgen. Hay dos tradiciones. Una dice que Él la escondió hasta que en un momento determinado, perdón, Él la saca y se da cuenta que huele delicioso. Nosotros, en nuestra vida, hay veces que nos duele o nos molesta algo. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una ruptura, la pérdida de un trabajo, puede ser eso que nos molesta para dormir, pero es a través de eso que nos molesta que el Señor te está diciendo, ven, ven a la iglesia, ora para que tú entiendas que eres un pecador, acepta mi invitación y te tengo una misión. La misión es siempre evangelizar. No solamente los sacerdotes, religiosos, diáconos, están para evangelizar. Todos estamos para evangelizar. Por eso somos una comunidad, una iglesia, un grupo de personas que aceptaron la invitación de la gracia, un grupo de personas que reconocimos que somos pecadores, pero también seamos un grupo de personas que aceptamos la misión que Dios nos está encomendando. Llamar a nuestros hermanos a que conozcan el Evangelio, que conozcan a Cristo y que conozcan que Él es únicamente el camino, la verdad, la vida y la salvación. Amén. Amén.